Bienvenidos a un video más de 90 más 1 En esta ocasión Juan cumplió su apuesta Cumplió, para los que no saben Hicimos una apuesta de un alquiler en la tribunera En donde ustedes también participaron Y el ganador se llevó una playa del Necaxa Que ese video también lo estamos subiendo próximamente Pero les explicamos Esta apuesta surgió de cuando Comenzamos, incluso todavía ni siquiera estamos en Youtube Seguíamos solamente en Spotify Y bueno, comenzando este torneo También hicimos lo mismo en Youtube Que era una apuesta en latribunera.com Lo que pasa es que hicimos una tribu En la que cada semana íbamos poniendo predicciones De los pronósticos, bueno, o de los marcadores De los partidos Entonces yo le puse que El que sumó menos puntos, nosotros apostamos A que se iba a rapar Es que yo le puse que iba a ganar Necaxa siempre Yo sí le fui fiel al club Yo también le fui fiel y mira como me fue Entonces yo le puse que ganara Necaxa siempre Y como siempre perdían, pues no sumé Nada de eso, porque tienes 20 puntos menos que yo Que fui el segundo lugar Entonces Y cuando hay otros 16 equipos Así es, hay otros 16 equipos Pues entonces, como yo sí fui fiel Perdí en los puntos Y les vamos a contar Les vamos a contar Entonces, como Juan se tenía que rapar Por ahí dos jugadores del Necaxa Bueno, un ex Necaxista que ahorita al momento Es cuando grabamos el video Es jugador del Atlético de San Luis Nos ayudaron a cumplir la apuesta Fuimos a su barbería ¿Qué son? Felipe Gallegos Sí, Felipe Gallegos y Juan Delgado Fuimos a su barbería Y ahí fue donde nos ayudaron a cumplir la apuesta Y se preguntaron ¿Por qué ustedes también están rapados y no perdieron? Juan nos está presentando su pelona Para que vean que sí cumplimos Y de hecho también Vamos a tener un video cumpliéndoles la promesa De que el que iba a ganar De los que ven este video Y estaban participando Los que ven el canal Le vamos a regalar una playera Bueno, donde me había quedado yo Era ¿Por qué nosotros estamos rapados? Y es porque Pues ya estando ahí en el calor de la rapada Nos convencieron también Juan Delgado y Felipe Gallegos De raparnos Ahí nos dijeron ¿Por qué ustedes no se rapan también? Ni modo de decirles que no Y así estamos De hecho, pero grabamos algunas tomas De cuando fuimos Entonces aquí se las vamos a dejar Sí, los dejamos con el video Bienvenidos a un video más de 90 más uno Esta vez no estamos en el estudio Esta vez estamos en la calle Y venimos a cumplir las apuestas De la quiniela que hicimos De... Que esta vez el perdedor fue Juan Luis Y venimos a que lo rapen Luis Felipe Gallegos Y Juan Delgado Acompáñennos ¿Se va? ¿Se va? Acompáñennos 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 Música Música Porque eso es un gran petrolero Ehh venga Es un hombre como macarada Qué miedo pasaron Qué miedo??? Está sacando bien Cuступo bien Cuérdida es feliz pero para cosas que le pueden igualar Así es ¿Tienes que hacen que agradecer sobre el uno? No Pues ya ni modo Era de todo el torneo El que hiciera como más puntos en todo el torneo ¿Cómo va Pipe? Va bien Si quieres te dejamos el copete No, no, no No le hagan caso No le hagan caso Que a Ronaldo es del 98 Ándale Sí, como de Ronaldo No, no, no ¿Cómo va? ¿Se ve bien? Se ve bien Tú tranquilo No, 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 no Pues bueno, ya acabamos Juan por fin cumplió la apuesta Hasta le briga la cabeza Cumpliendo las apuestas Ahí más o menos quedé Ya acabamos de grabar acá en la barbería de Juan Delgado Kings de Juan Delgado y de Felipe Gallegos Y pues la verdad muy bien Nos trataron excelente desde que llegamos Hasta nos dieron nuestra coquita, nuestra agüita Hasta masaje, salimos con masaje Si alguien de ustedes viene Vengan con el bocho Así se llama el barbero El que corta el pelo El barbero Y digan que los mandaron de 90 más 1 Ahí les va, a ver si les dan algún descuento Pero bueno Este, muy bien La verdad nos trataron muy bien Los cortes nos gustaron muchísimo El de Juan no tiene mucha ciencia Porque pues fue rapa Pero el mío la verdad me gustó mucho No sé a ti ¿Qué tal te haya ido Michaco? También, muy bien Y si alguien tiene duda de que fue todo esto Fue porque al principio de esta temporada Hicimos una apuesta Que estuvimos dando puntuación en la tribunera Pero bueno, al final yo perdí Porque tuve menos puntos que los demás Entonces me tocaba pagarla Y que mejor que de manos de Gallegos y de Delgado Y bueno, el local queda aquí en Plaza Zaragoza 314 Por si quieren darse la vuelta Que se lo recomendamos mucho, eh Y también como parte de esta dinámica Tenemos también un ganador Que ya lo daremos a conocer En las siguientes entregas Entonces para que estén atentos Y nos sigan, se suscriban Y nos den manita arriba Si es que les gusta el contenido Para el siguiente torneo También vamos a tener otras dinámicas En donde también estaremos regalando Pues tal vez algún artículo del Necaxa Una taza o una playera también No, una taza, no una playera O unos calcetines Entonces los invitamos a suscribirse al canal Para que pues estén al pendiente De estas dinámicas Muchas gracias y nos vemos a la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!